jajaja traele una toalla al niño ahorita lo tiene uno se te mojo ya pues que raro eso estaba bacanisimo eso estaba de vaina y de vaina de... teus y tal son a la otra ya a ti no sabe esos codis a ti nunca te lleva a la otra a ti nunca te lleva a la otra a la otra no te llevo a la otra pegan con la salida fui con la salida no me cuento buscan una sábana una sábana y ponsela ahí como es? como es? buscan una sábana ay dios mide tú me sucia todo buscan tomar pizza pelo yo lo que te juro decí a ti Llamas a la mujer tuya Si tu no vienes rápido Dejate rápido Haz tu delegacia rápido Dejalo suave El va a comer El va a comer El va a comer No, yo no se calcón No Pero tu haga el pozo más derecho No, yo no Estoy muy bien Mírales Gracias.